Hay tantos animes infravalorados hoy en día, tantos animes que no merecen el reconocimiento que deberían tener y que son mucho mejores que las obras de hoy que se sobrevaloran solo por la acción que tienen así como Kimetsu no Yaiba, Shineki no Yoin, hasta esta wea mala de Tokio y Reven y el cabros esta wea me hierve la sangre bueno y no digo que son tan malos, sino que al lado de las obras de T-Top sinceramente son una mierda la verdad las cosas como son por eso aquí le traigo un top 7 de los animes infravalorados que son mucho mejores que Kimetsu no Yaiba y si los niñitos fans de Kimetsu están viendo este video por casualidad, le pido que lo vean hasta el final y ahí si quieren me tiran hate, le dan dislike a la wea, hagan lo que quieran porque en todo caso no creo que tanta gente vea este video, si nadie me ve y si, me gusta Kimetsu, solo vean mi foto de perfil, en todo caso me da igual y amo a mis suscriptores fieles, le doy gracias al suscriptor que dio la idea de este top que está apareciendo por acá, si tienen más idea vayan dejándolo en los comentarios porque este canal está en decadencia y no se me ocurre ni una wea más bueno, ya, sin entender más la intro, vamos con el número 7 empezamos el top con un anime shonen diferente, no como la wea de shonen de modas Dura Dara es diferente a todas las obras del momento en especial en el desarrollo de personajes y historias geniales que nos muestran en cada lado si bien la animación está decente, que decirte que para su tiempo es una obra de arte este anime narra la historia desde la versión de 11 personajes distintos a medida que la trama va juntando a los actores en situaciones que se van entrelazando por momentos es un slice of life que demuestra la importancia de una linda amistad por otros es un show de acción y dependiendo de la situación puede pasar de hacer una historia romántica tiene muchos matices y eso lo hace atractiva la obra fue creada por Ryogo Narita, el mismo escritor que Bacano por lo que se puede anticipar una trama llena de misterio con un final imposible de predecir que ese también es otro anime genial bienvenidos a Ikebokuro, el barrio de Tokyo donde se reúnen los personajes más locos Mikado es un estudiante que sueña con tener aventuras extraordinarias y cuando un viejo amigo le invita a la gran ciudad por primera vez su sueño tiene posibilidades de hacerse realidad y vivirá experiencias brígidas que te volverán loco y con bastante argumentación no como la cagada de Kimetsu que llora porque se le murió la familia mentiras chicos sin más, vamos con el siguiente puesto anime de mecas y del meca buenísimo como la gran obra de Tengy en Topagurren Lagann, Evangelion y muchos más sinceramente me encanta este género cuando se combinan con otros subgéneros como Darlene de Fran con el romance o la obra genial de Code Geass en fin, simplemente este merece una oportunidad de ver sí o sí y no darle una oportunidad a esa moda culiada de Jameson Mann también es semi conocida como la anterior sin embargo la primera temporada a mi me pareció excelente dentro del género de mecas en el que se ubica en un principio pensé que el contexto de que el personaje principal fuera un niño de 14 años haría que el drama perdiera la calidad sin embargo chicos, no lo hace y trata temas bastante buenos y potables sin duda la primera temporada es un lujo entre la mediocridad normal de los animes mecas situada en un futuro donde los humanos peligraron debido a un extraño fenómeno llamado el verano del amor que detuvo a Adrog Thorson dando su vida a cambio la historia sigue a Renton Thorson, el hijo de Adrog que tiene 14 años y vive con su abuelo su ídolo es Holland, el líder de un grupo de mercenarios llamados Heco State que enfrentan al gobierno opresivo un día llega estrepitosamente una chica llamada Eureka que pilota el Narvish tipo 0 para el grupo Heco State y le pide al abuelo de Renton que realice mantenimiento sobre este lo cual consigue atraer la atención de los militares y el garage de Renton es destruido en el ataque de estos entonces Renton consigue desarrollar una nueva interfaz llamada Amita Drive consiguiendo que funcione el Nirvash y derrote a los militares una vez terminada la batalla Renton es invitado a formar parte del grupo Heco State y con el tiempo irá descubriendo la verdadera cara de este grupo de mercenarios una historia para brillar hermano y emocionante con un momento buenísimo de esta tremenda obra esto si es cine, no Shinsoman que lo sobrevaloran por una niña con cuernos que es el plagio vivo de Zero Two ahora chicos vamos con el siguiente puesto hermano Monster Monster es una obra maestra viejo por todos lados me da penita pensar que mucha gente no lo conoce y piensan que una obra de terror y misterio es The Unknown pues déjeme decirle que se queda corto con Monster si, está bien valorada a nivel mundial y por la crítica también tuvo repercusión aún así es poco conocida o semi conocida entre los animes a destacar para una persona que está comenzando con esto a nivel de trama debe ser uno de los animes mejor planteados que conozco superando con creces a The Unknown eso si es un factor muy importante un factor clave es que no hay mucha acción y como no seas un espectador que se entretiene con historias con trama profunda y de reversa no te gustará como a los niñitos de fans de The Unknown o las hueas con acciones como cualquier típico anime Shonen este es un seño en su máximo emprendedor aún así merece tener mucho más crédito la historia sigue al neurocirujano Kenzo Tenba que desobedece las órdenes del director del hospital quien le había ordenado operar un político influyente operando en su lugar a un niño llamado Johan en una herida de bala en la cabeza que había llegado antes que el político debido a esta decisión el Dr. Tenba pierde todo el valor que tenía la historia avanza unos años más tarde en donde una numerosa serie de asesinatos suceden y todo apunta a que el asesino es el niño que operó comenzando así la horripilante búsqueda de la verdad del Dr. Tenba que tremendo anime tenemos aquí chicos les sacaré un vídeo particular y me da lo mismo si tiene visitas o no total amo este anime ahora si vamos con el siguiente puesto el número 4 se lo lleva una reina de verdad una chica que de verdad sabe evolucionar y no como esos animes en donde la prota queda estancada y termina siendo una mierda no quiero mencionar ninguno pero Mizuhara en Rano y Infren con más de mil capítulos en el manga y la buena todavía no se decide simplemente un asco de personaje dejando eso de lado chicos el estudio Pierrot es una de la caja de Pandora en lo que se refiere al anime ya que entre sus producciones se encuentran series emblemáticas por su popularidad y relleno como Naruto o Bleach y sus joyas escondidas como Katsuki no Yona es por ello que cuando en 2014 comenzó la transmisión de este anime solo los lectores del manga sabían sobre la aventura épica que llegaría a sus manos con la princesa Yona en el pacífico reino de Kouka al menos hasta el repentino asesinato del rey la vida de la ingenua princesa ahora está en peligro mortal y es obligada a escapar del castillo junto a Son Hank su amigo de la infancia y su guardaespaldas descubriendo que el reino de Kouka no era del que todos comentaban en el palacio pobreza, lucha y corrupción son el pan de cada día por lo que reclamar el trono no solo es imposible debido a su actual estatus sino que es imposible ante un pueblo que sufrió en las manos de su padre algo que Yona y sus compañeros deben enfrentar para avanzar una Shiga que de verdad demuestra ser un personaje femenino increíble y no como en las demás obras de Pierrot como en Naruto por ejemplo Dios, que malos personajes pero Yona, amo a tu evolución y te amo a ti ardiente pelirroja ahora chicos vamos con el siguiente puesto mi obra favorita de Netflix y sin duda lo que ha hecho Netflix con este anime ha sido lo mejor oigan chicos saben que me da rabia que la gente compare este anime con Evangelion viejo que tiene que ver Evangelion con Devilman Crybaby y su final para esa información, Devilman es mucho más antiguo que la que haga de Evangelion está bien, ese anime marca una generación y no la niego pero los niñitos modas que empiezan a ver este anime comparan esa supuesta obra de arte con este tremendo anime el otro día en mi universidad casi me agarró combo con un weón que decía que Evangelion era cine y no chicos, simplemente no lo es comparado con Devilman Crybaby en tan solo 10 capítulos le da mil patadas en todo, evolución de personajes, relaciones con la Biblia y el Apocalipsis y en especial en un final fundamentado en la existencia del diablo y todos los demonios no como el Eva y no se que wea más el remake de Devilman, Devilman Crybaby por Masaki Yuza es una obra de arte como la historia que inició al mundo del manga y anime en el gore el director hizo una obra maestra e ignorada por muchos fanáticos si bien la crítica le dio un lugar gracias a su animación la historia de Akira Fudo, el chico de corazón frágil que se fusionó con Amon está lejos de tener el reconocimiento que se merece en el anime nos encontramos con Akira, un chico tímido que tras ir a una fiesta donde los demonios tomaban el cuerpo de otros humanos buscan rescatarlos formando un contrato con un ser de mayor rango ahora como Devilman, Akira tiene la fuerza para protegerlos a todos a la par de su frágil corazón que lo lleva a una lucha interminable del bien y el mal mientras el mundo entra en una inevitable batalla contra la extinción la medalla de bronce se queda en este anime increíble ahora vamos con la medalla de plata el anime original de Cloverworks quedó como uno de los animes infravalorados que todos deberían ver desde la animación, la historia y la banda sonora todo lo que engloba el proyecto está realizado a la perfección llevándonos por una historia donde Shigas de preparatoria lidian con el suicidio de sus personas la muerte y las diversas formas en que se vive el duelo se superponen con una fantasía aterradora donde 4 amigas se enfrentan a los miedos más grandes de Shigas que se suicidaron en su mundo fantástico con la promesa de devolver a sus seres queridos a la vida sin duda la protagonista de Wanderer Priority quedan con la medalla de plata en este top con todo el mérito de sus desarrollos tan cortos en 12 capítulos de verdad que en un principio fue difícil de entender como cualquier obra seinen pero que decirle que romperse la cabeza para verlo fue una maravilla en todo momento me encantó chicos ay Oto te amo y Kawaii Rika por Dios chicos mi personaje favorito de por lejos fingiendo una sonrisa que por debajo de ella se lastima a sí misma por la familia de mierda que le tocó vivir Dios estas obras si son dignas de ver se las dejo recomendadas chicos porque simplemente la adolescencia en Wanderer Priority es un factor que te encantará y sin duda aparte de la historia y la esperanza que se busca en este anime que te dejará terriblemente loco sin más chicos vamos con el primer puesto y la ganadora de la medalla de oro en este top si bien es un isekai no es tan conocido como los isekai de los cuales se habla en este canal un isekai tremendo con acción por todos lados y desarrollo de una protagonista loli que me encanta y si solo porque es loli pero que decirte hermano este isekai si es cine y no como es isekai que solo lo ven por fanservice y sexo que hay en el anime no digo nada porque yo también veo lo isekais así jajaja pero esta wea hermano es diferente es increíble por todos lados historia y argumentación que no tiene ni un hueco argumentario pero otra que quiere destruir todo el mundo con una convicción que no la rompe ni el mismísimo Dios literalmente y por último y no por eso menos importante la animación estupenda del estudio NUD que a pesar de no ser tan conocido lo dio todo para destruir en este anime simple chicos una historia basada en la segunda guerra mundial pero de otro mundo con tecnologías avanzadas y magos que pueden destruir una ciudad entera Yuyusenki nos presenta a un empresario que vive en nuestro mundo como cualquier persona después de un grave accidente se le presenta a Dios y al prota le dice que él no existe porque nunca necesitó de su ayuda y por eso nunca creyó en él Dios convencido de esto para que le pida ayuda a él los lleva a un mundo en caos total y ahí Dios se rió en la cara y le dijo cagaste cagaste en donde las guerras se lleven en cada minuto revivido en una niña genia llamada Tania es llevada al ejército y se convierte en un soldado despiadado es una historia que vale la pena darle una oportunidad chicos ya sea por sus escenas de acción, las acciones que afronta nuestra prota, etc. en resumen chicos, si buscas un unisekai diferente con situaciones de acción, batallas en tiempo de guerra y en especial una animación tremenda Jojusenki es para ti y hasta aquí quedan todos los animes que son mucho mejores que Kimetsu no Yaiba y todas las cagadas de obras shonen que han salido hasta el momento algunas rescatan pero las modas no le llegan ni a los talones chicos dejen de sobrevalorar estos animes y todo lo que dije fue con humor cabros así que no se me enojen por favor si me gusta Kimetsu pero estas obras son mucho mejores así que si les gustó me pueden apoyar con el clínico me gusta comentar que le pareció el vídeo comenten que anime verán o cual les llamó la atención y también suscríbanse a Tekana para tener mucho más contenido así el canal de The Fortune les agradece a llegar a este punto del vídeo y sin nada más que decir me despido y nos vemos en el próximo anime cabros cuídense stay cool bro chau 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 chau